Noches en Viña del Mar Soy un dios Desplante, camina en la alfombra elegante Red carpet, mi sueño desde que era infante Comparte, aquí somos como compadres Nunca es tarde, del after nos vamos al after Y del after al after Noches en Viña del Mar Si es tan loco fuera un arte Noches en Viña del Mar Ser un dios por un instante Noches en Viña del Mar Nadie puede detenerme Noches en Viña del Mar Soy un dios, soy un dios, papá Y yo juré que eso nunca me pasaría a mí Esperando que me corra por las venas Corazón vacío, billetera llena Fui con unos zorrones a la costanera Bailamos tu pum pum con extranjeras Se llenaba mi mente con estrellas Y las luces del puerto eran velas En húmeras está la luna llena Y de madrugada vomitando en la arena Lo bueno es que ya no me rechazan como antes Soy tan popular, me quiero matar Todas las caras se deforman Los árboles se doblan De a poco mis pies se separan de mi sombra Me siento raro, un poco mareado Parece que en el vaso, parece que me echaron algo Al hotel no quiero volver Quiero en mi cama estar y nunca más pisar Viña del Mar Viña del Mar Noches en Viña del Mar Si es tan loco fuera un arte Noches en Viña del Mar Noches en Viña del Mar Ser un Dios por un instante Noches en Viña del Mar Nadie puede detenerme Noches en Viña del Mar Soy un Dios, soy un Dios, papá Y yo juro que esto nunca me pasaría a mí Noches en Viña del Mar Perdido en Viña del Mar Perdido en Viña del Mar Perdido en Viña del Mar Y yo juré que esto nunca me pasaría a mí